América ya respondió a Rayados por su interés en Diego Valdés y Richard Sánchez. Puede llegar tres refuerzos gratis a Chivas, además Atlas, le sube el precio a Quiñones y cuatro equipos de la Liga MX están en venta. Todo esto y más en el Mexicano 2 del último día de mayo. ¿Tres refuerzos gratis a Chivas? En Chivas el proyecto de Fernando Hierro y Paunovic sigue firme, pero ahora en lo que está trabajando el director deportivo del rebaño es en la planeación de la plantilla. Hay que recordar que ya tienen amarrados a Ricardo Marín y a Oscar Güelli, pero por ahora hay posibilidades de que tres jugadores lleguen gratis. Uno de ellos desde hace tiempo se sabe, es Alan Pulido, pero las cosas están así. Chivas quiere negociar gratis con él aprovechando que su contrato termine en diciembre, mientras que Sporting Kansas City quiere que haya dinero de por medio. El otro jugador es Jesús Gallardo, futbolista que termina contrato en junio y quieren convencerlo de llegar al rebaño, aunque en Monterrey también quieren que haya dinero de por medio. Finalmente está el caso de Chicharito, quien también termina contrato en diciembre y dicen, dicen que Fernando Hierro lo quiere convencer para regresar al rebaño. Es decir, si los planes de Hierro salen bien, Gallardo podría llegar gratis este mismo verano, mientras que Pulido y el Chicharito llegarían el próximo año. Pero hay que decirlo, ninguno de estos tres jugadores es seguro que puedan llegar al rebaño. América define a su entrenador. Hay que ser claros, gambeteros. A la América no le ha salido bien su búsqueda por un director técnico. Que si el Vasco Aguirre, que si Diego Alonso o hasta Marcelo Gallardo. Los tres votaron a la América, por lo que ya quedó una última opción para las águilas. La última opción es la del brasileño Andréa Yardiné, actual entrenador del Atlético de San Luis y por quien ya reactivaron las pláticas. La intención de la América es llegar a un acuerdo con el entrenador, pagar la cláusula de rescisión que tiene con San Luis y así pueda llegar ya esta semana para comenzar la planeación del equipo. Lo que es un hecho es que otra vez los planes no le han salido a la directiva azul crema. Si bien el brasileño sí estaba en los candidatos, era una de las últimas opciones. Pero a las águilas ya les urge definir su nuevo director técnico. Pero de acuerdo al periodista Rubén Rodríguez, Hernán Crespo y Ricardo Gareca también son opciones para dirigir a la América. Así que lo más seguro es que vamos a tener que esperar para conocer al nuevo entrenador azul crema. Atlas le sube el precio a Quiñones. Pues si Cruz Azul quería a Julián Quiñones, en el Atlas ya de plano le cerraron las puertas para negociar por el colombiano. Primero se decía que 10 millones, luego que 12 y ahora son 14 millones de dólares. Después de saber ese precio, la máquina de plano le dio las gracias al Atlas por la información y se retiró de las negociaciones. La neta ya mejor que el Atlas diga que no quieren vender a Quiñones en el mercado mexicano. Así ya América, Cruz Azul, Rayados y quien sea que estén los rumores de querer al colombiano, ya ni lo intenten. 14 millones parece ser una cantidad, si bien no imposible, si poco probable que quieran pagar dentro del mercado mexicano. Cuatro equipos van por Cervantes, el jugador más deseado. En este mercado de verano parece que el jugador mexicano más deseado será Alan Cervantes. Después de los buenos torneos que ha dado con Santos Laguna, hoy América, Chivas, Toluca y Tigres están muy interesados en contratar al mediocampista. De acuerdo al comunicador Fernando Esquivel, en Santos están esperando que por lo menos les llegue una oferta de mínimo 4 millones de dólares. Menos de esa cantidad definitivamente no habrá trato con ningún equipo que lo quiera. Pero llama la atención que los Tigres están dispuestos a pagar la cláusula del jugador. Ya veremos si sale de Santos que ya andan desarmando al equipo de la comarca. Vamos ahora con estas 7 increíbles gametitas que les tenemos hoy. 7. Confirmado, Cruz Azul tiene nuevo delantero. Desde Brasil y el Fortaleza confirmó que Moisés Vieira es nuevo jugador de la máquina. El brasileño puede jugar como 9 o extremo izquierdo, anotando 21 goles en 85 partidos. Pero su mayor fortaleza es que es un jugador veloz y bastante gambetero. 6. Leo Fernández a Pachuca. Se ha hablado mucho de que Leo Fernández es nuevo futbolista del Pachuca. Sin embargo, hasta el momento no hay nada de eso. Toluca no descarta venderlo, pero solo sería si llega una muy buena oferta por él. No a préstamo con opción de compra o como se llegó a mencionar llegaría a los Tuzos. No está descartado, pero de momento nada. 5. Tres refuerzos para León. ¡Se refuerza la fiera! León tiene ya tres incorporaciones definidas para el próximo torneo. Omar Fernández, Federico Viñas y Marino Inestrosa llegarán para reforzar al equipo de Nicolás Narcamón. Aunque solo falta que los confirmen, está prácticamente amarrado. 4. Guiñac no piensa en irse. Aunque fue criticado por todos, Guiñac no piensa en el retiro y ya dijo que piensa cumplir con sus otros dos años de contrato. Es más, mencionó que quiere ser campeón por lo menos una vez más y ahora sí, ir pensando en su retiro profesional en los Tigres. 3. San Luis amara refuerzo. Informa la periodista María Luisa Chogoya que el Atlético de San Luis tiene amarrado a Iker Moreno. El jugador está en la Sub-20 de la América y le ven mucho potencial, por lo que no lo pensaron dos veces y lo tienen como refuerzo para el próximo torneo. 2. Guardado seguirá en el Betis. Andrés Guardado seguirá un año más con el Betis. Esta fue petición del entrenador del equipo español y a todas luces parece que el mexicano se retira como futbolista profesional vistiendo la playera del Betis, pues por más que quiso en el Atlas, la directiva rojinegra no se lo permitió. 1. Daniel Ríos no seguirá en Chivas. Se veía venir gambeteros, parece que Daniel Ríos no entra más en los planes de Chivas y saldrá del equipo. No fue el 9 que el rebaño esperaba y es que es uno de los jugadores que está en la puerta de salida de acuerdo al Vervás. Es por eso que el nombre de Pulido, como ya lo vimos, suena con mucha fuerza para volver al equipo. 5. Equipos interesados en Vela. Después de que Carlos Vela haya mencionado que no ve con malos ojos jugar en México, ya hay algunos equipos que se han interesado en la estrella de Los Ángeles Fútbol Club. Según Azteca Deportes, quienes no descartan a Carlos Vela son Chivas, América, Rayados, Tigres y Cruz Azul. Pero debemos de dejar claro que por ningún motivo en este momento el mexicano es prioridad, pero algunos de estos clubes interesados están, sí. Pero no es un hecho de que irán por él en el mercado de fichajes. 4 equipos de la Liga MX están en venta. Los dueños de la Liga MX ya se reunieron y llegaron a unos acuerdos que ya en un video les platicamos. Si no lo han visto, se los dejamos en la descripción de este video. Pero en otro tema a tratar es los equipos que están a la venta para un futuro dentro del fútbol mexicano. En charla con W Deportes, el presidente de la Liga, Miquel Arriola, aseguró que hay por lo menos 4 equipos que están a la venta. Mazatlán, Santos Laguna, Atlas y Gallos Blancos. En el caso de Santos y Atlas, Grupo Orlegui tendría que vender a uno u otro equipo. Gallos ya sabemos que está en venta desde hace tiempo y de Mazatlán no explico por qué es un equipo señalado a ser vendido. Pero, ¿qué pasa con Pachuca y León? Bueno, de acuerdo al presidente, Jesús Martínez está dispuesto a vender a socios o incluso a sus hijos para no tener que deshacerse de alguno de los dos equipos. En pocas palabras, Grupo Pachuca haría ahí la trampa de decir que no pertenecen al mismo dueño, pero todo quedaría en familia. Así que eso de la multipropiedad como que no sería del todo erradicada. América responde a rayados por Diego Valdés y Richard Sánchez. Por si no fuera poco llevarse hombres institucionales de la América, el Tano Ortiz también está muy interesado en fichar para su proyecto en rayados a Richard Sánchez y Diego Valdés. Jugadores que son importantísimos para la América, pero que por los millones que tiene el Monterrey, se dice, puedan salir del equipo. Pero en el América están muy molestos. Sienten que el Tano no fue leal en su salida del equipo y por lo mismo no quiere negociar nada con Monterrey. Pero lo más importante es que en las Águilas no tienen plan alguno de que ninguno de los dos jugadores salga. De hecho, la única manera en la que podrían salir es rumbo al fútbol de Europa. Así de simple. En América piden por lo menos 10 millones de dólares por cada futbolista, cifra que sabemos que para rayados no es imposible. Pero la intención en Coapa no es negociarlos en el fútbol mexicano. Al menos que llegue una oferta estratosférica, en América se lo pensarían. Pero el enojo con el Tano es tal que no quieren negociar ningún jugador con rayados de Monterrey.